Bueno chavales, los que estuvieron ayer en el directo, pues os enterasteis de estos y tal, de que estamos aquí ayudándole a Cucho Y nada, en la descripción tenéis su canal, ¿vale? Hacedle un apoyo a nadie de estos, de los que molan, porque además, mirad lo que hicimos ayer en el directo, lo petamos, o sea, mirad Dije, comentad pene en el vídeo de Cucho, y aquí, pobre Cucho, pene, pene, no llores, pene, pene, o sea, nos volvimos loquísimos, tío Así que chavales, eh, dadle una ayudita a Cucho, que no viene mal, y entramos con el vídeo, Ratu 20-0 Bueno chicos, estamos en, voy a intentar hacer el Ratu 20-0, un juego de armas, una nueva serie, porque ya sabéis que hice la serie esta del Ratu bombardeado Y me lo saqué a la primera, vamos, y entonces he vencido y he dicho, voy a amenazar otra serie, y así, y eso cuando acabe esta serie Eh, vuelvo a hacer algo de los bombardeados, porque sé que os molo muchísimo, y es que la verdad es que fue una partida increíble Así que voy a buscar un juego de armas, así que nada, este es el primer capítulo, y vamos a intentar a ver qué sale Combine, qué raro Vale, primera baja ¿Te imaginas que ahora me matan y tengo que volver a repetirlo? Obviamente Me matan La vida es eso que pasa mientras esperas una puta lobby, tío ¿De 27 resultados no eres capaz de cogerme de una sala? Me mataba por culo Otro Me mata Qué raro, tío Hostia, qué guay, ¿no? Y la lobby ha estado, joder, más guay todavía Vamos a intentarlo, chavales Primero Segundo Tercero Vaya hostia que se ha llevado ese ¡Vamos! Me estoy motivando Sí, vamos 6-0 Vamos a remontar Esta lobby Aquí nos quedamos Aquí nos quedamos Aquí no me movemos Que vamos súper bien A ver Joder, qué rápido, ¿no? La racha Vale, llevo 9 Estoy rodeado Ah, no, no Sapira, Sapira, Sapira De puta madre Estaba muerto, ¿eh? 11 No No No, no El mío la espalda, tío Mierda Mierda, chavales Tío Lo mejor de todo Es que me ha pasado el arma, tío No me he enterado, tío Que estaba cambiando de arma O qué Es que no me acuerdo, tío Bueno, está frenético, la verdad Y encima en combine, tío Que es que no También la campeada que me he metido Ha sido bonita, ¿eh, chavales? Vamos a intentar esto A ver Vamos a intentar acabar la partida Decente ¡Bueh! Falso Falsísimo, ¿eh? A ver Vamos a intentar no dar el pena También Porque ya que estamos en la partida Para acabar Se supone que te he dado Pero bueno Es que El tema de los bazookas Lo voy a tener jodido, ¿eh? Para sacarme el 20-0 Porque si está el bazooka Después el cuchillo Y después los Los puños Bueno, vamos a reír muchísimo con eso Pues nada Hacemos la killcam ya Vamos a no quedar penosos Le matamos a este No, no soy tan guarro ¡Eh! Dios, tío ¿Qué nos hemos hecho? Una racha de 11, ¿no? Vale, no está nada mal Hay que intentar esto Más veces Porque La partida no está mal, ¿sabes? Pero son muy cortas Las partidas en juego de armas Esta serie es muy cortita Rápida a hacer Pero a la vez difícil, ¿no? Porque es que A la que fallas a la primera ¿Sabes? Matas a uno, te matan Y tienes que buscar lobbies Y lobbies, lobbies Hasta que encuentres la perfecta, tío Porque yo para grabar esto Me he metido ya En 6, 7 lobbies Y siempre Mira, tercera baja Me matan Tercera baja Me matan Me hago una baja Me haré la cabeza Así que Nada, chavales Espero que os haya gustado Esto ha sido un vídeo cortito Ya que hoy He estado fuera y tal Y a ver si mañana Me da tiempo A hacer algo Más guay Algo de arena y tal Que vaya bien Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Y un saludo Adiós Y un saludo Y un saludo